¿Estaba en la línea o había pasado la línea? Yo creo que ligeramente. Ahora, independientemente de eso, los refuerzos, los cambios cambiaron el partido. ¿Vos cómo lo viste? ¿Estaba en la línea o...? No, la defensa es un desastre. Tendrían que haber hecho más. Se quedaron. Marito. Para mí lo tenía que haber expulsado. ¿Sí? Sí. ¿Pero fue Tachetávano o no fue Tachetávano? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí lo jugaron! ¡Vamos Toledo, vamos! Todos los partidos del día, esta noche en Fuera de Juego, todos. ¡Holdín! ¡Forsante! ¡Correte!